Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo sobre los Cenobitas pero en este caso solo de las películas estoy preparando también otro vídeo para hablar de los Cenobitas de los cómics porque hay tantos que dan para un vídeo solo pero en este caso vamos a hablar de los Cenobitas que se nos han presentado en las películas porque Hellraiser 2022 ya está aquí y pues vamos a hacer un repaso a lo que de momento conocemos voy a hablar solamente una vez de cada Cenobita es decir, si en la segunda película aparece un Cenobita de la primera ya no voy a comentarlo porque ya lo he comentado en la primera película así que simplemente hablaremos de lo nuevo que se nos presenta en cada una de las películas así que sin más, comenzamos los Cenobitas son seres extradimensionales las películas que existen en un reino extradimensional y están presentes en los escritos de Clive Barker de Hellborn Heart de Scarlet Gospels y nueve películas de Hellraiser hasta ahora también son mencionados de pasada en la novela Wave War por el personaje Inmacolata quien los llama Los Cirujanos pueden llegar a la realidad de la Tierra solo a través de un cisma en el tiempo y el espacio que se abre y se cierra usando ciertos artefactos sobrenaturales la forma más común de estos artefactos es la de una caja de rompecabezas de aspecto discreto llamada la configuración del lamento todos los Cenobitas tienen horribles mutilaciones y o perforaciones en el cuerpo y visten ropas fetichistas de cuero negro que a menudo se asemejan a prendas de carnicero o vestimentas religiosas la ropa también sirve para sostener sus piercings y herramientas cuando son convocados parecen poder decidir exactamente cuándo, dónde y por qué medios aparecerán aunque no está del todo confirmado parecen ser capaces de invocar sus cadenas desde cualquier sombra cercana cada uno de ellos parece poseer una gran fuerza una mayor resistencia al daño y cierto grado de empatía sobrenatural también tienden a ser pacientes, lógicos y perspicaces las habilidades individuales varían ampliamente vamos a hablar de todo esto a continuación vamos a hablar de los Cenobitas más importantes de las películas empezamos por Pinhead el líder de los Cenobitas cuando era humano era Elliot Spencer capitán del ejército británico durante la primera guerra mundial tras las atrocidades e intensas emociones allí vividas el mundo que le rodeaba dejó de tener interés para él y se aventuró a buscar otras realidades recurriendo a sabidurías y leyendas ocultistas prohibidas cayó en sus manos una antigua caja puzzle fabricada por el francés Philippe Lemarcan en 1784 por encargo de un burgués ocultista el cual terminó de dar forma al instrumento llamado la configuración del lamento aunque originalmente fue un fiel servidor de Leviathan el dios regente de la dimensión de la que es nativo sus últimas experiencias en nuestro mundo le despertaron con el otro tipo de ambición se fue impregnando de la personalidad humana sobre todo tras las fatales revelaciones que tuvo en su segundo encuentro con Christie Cotton quien mientras intentaba huir del reino de Leviathan le recordó su pasado humano su mayor característica es la intrincada red de cicatrices que recorre su cabeza con clavos atravesando cada una de las intersecciones tan profundamente que llegan a atravesarle el cráneo viste una sotara monopieza de cuero negro unida a su pálida piel lacerada mediante complejos mecanismos de tortura como ganchos y cadenas que hacen referencia al santo oficio que logra Paterball fue un cenobita clásico que apareció en las dos primeras películas de Hellraiser aunque su rango en el grupo era bastante bajo curiosamente era el más inteligente también apareció en la serie de cómics donde se desarrolló muchísimo más su personalidad Laszlo que era su nombre o como humano era un ser despreciable desilusionado con su exceso de comida y el desperdicio de sus talentos no podía dejar de comer más de lo que necesitaba para su propio sustento y siempre buscaba más placer cuando vio por primera vez que la configuración del lamento se sintió atraído por ella porque prometía todo lo que podía desear descifró los secretos de la caja pero esto solo le trajo dolor y le enseñó una forma de vida completamente nueva Laszlo se había convertido sin quererlo en un cenobita y en un miembro de la corte original de Pinhead Baterball es un cenobita obeso con sus gafas de sol clavadas en la piel a los lados de su cabeza y sus ojos cerrados con una sutura también tiene un corte muy profundo en el estómago que se mantiene abierto con ganchos que se envuelven alrededor de sus costados está vestido de cuero negro como casi todos los cenobitas y la piel de su rostro ha sido estirada Baterball fue asesinado por el doctor Chatterer es uno de los cenobitas clásicos de Pinhead que aparece en la serie de cómics y en la franquicia Hellraiser original como humano era Jim una persona homosexual que se unió a su amante Seth para convertirse en prostituto un día uno de los clientes le pregunta cuál es su deseo más profundo a lo que Jim responde ser amado más tarde ese mismo cliente le vuelve a preguntar cuál es su deseo esta vez respondiendo ser feo creyendo que la gente lo amaría por lo que es el cliente le entrega una configuración de lamento y comienza a servir a quien se le dice que es el dios del dolor y el deseo al distribuir las configuraciones del lamento a varias personas el cenobita Chatterer originalmente tenía la cara cubierta por una masa de piel quemada sin rasgos faciales visibles además de una boca su boca está abierta por ocho ganchos que se clavan en los costados de su rostro y se extienden hasta la carne desgarrada en la parte posterior de su cabeza también tenía cortes en zig zag en su estómago y seis secciones en su pecho y seis para que coincidieran con su espalda y seis para que coincidieran en su espalda fue asesinado por el cenobita de Channard cuando intentaba defender a Christie Cotton aunque más tarde su legado continuó a través de numerosos cenobitas creados igual a su imagen recientemente se ha revelado que Chatterer fue revivido junto con la mujer cenobita en los cómics Bemail Cenobite o la cenobita femenina era una cenobita en el ejército del infierno comúnmente asociada con Pinget cuando era humana era la hermana Nicoleta una monja muy interesada en el pecado independientemente de su educación espiritual pronto fue todo lo que deseaba y la obsesionó un día un hombre que buscaba un lugar para quedarse le dio la configuración del lamento después de sentir esos deseos y esa naturaleza pecaminosa que Nicoleta tenía ella abrió la caja el cenobita de Grilar vino y la llevó al infierno donde se entregó a sus dolores placeres y deseos pecaminosos se ha sugerido alguna vez que su nombre como cenobita es Fallen ella es calva Angel Racer tiene la piel azulada y alambres que le salen de las mejillas estos cables están entrelazados en un marco de metal semicircular que luego tiene 6 cables más que bajan hasta su garganta donde la carne ha sido cortada y pelada para sujetarla con dichos cables la hembra también tiene un clavo que le atraviesa la nariz así como numerosos cortes a lo largo de los costados su rostro se ve profundamente hundido especialmente cerca de las sienes y las cuencas de los ojos viste una túnica de cuero como otros cenobitas y la túnica está abierta a lo largo del área del estómago en Hell Bowl Hell Racer 2 recibió un pequeño cambio de imagen solo dos de sus cables permanecen unidos a su cuello y su piel se ha vuelto más blanca en cuanto al color también se han eliminado los pocos cabellos que había previamente en la cabeza y su rostro ya no está tan hundido también fue asesinada por el doctor en Hellbound pero volvió a la vida junto con Chatterer en los cómics el siguiente el que vamos a hablar a continuación realmente no fue cenobita pero si era un no muerto Frank el hermano criminal de Larry Cotton creyendo que ha experimentado todo lo que el mundo tiene para ofrecer compra la caja de rompecabezas la configuración del lamento a un comerciante en Marruecos y la lleva hasta casa de su madre muerta en Estados Unidos resolviendo la caja del rompecabezas Frank abre un portal y convoca a los cenobitas quienes transforman la casa en el infierno personal de Frank y lo destrozan con sus cadenas en forma de gancho como humano Frank parecía un criminal tenía el pelo largo y vestía de cuero también vestía ropa barata y tenía un aspecto bastante sucio como una versión no muerta de sí mismo pasa por el proceso de regeneración de órganos venas arterias nervios musculares etcétera todos los cuales fueron visibles durante la transformación Frank siempre fue lujurioso y recurría a la violación cuando no se salía con la suya era bastante religioso a pesar de que fue extremadamente pecaminoso durante toda su vida Christie Cotton es la protagonista recurrente de la serie Hellraiser y la sobrina de Frank Cotton ella fue uno de los dos únicos personajes que se enfrentaron a Pinkhead y le ganaron fue interpretada por Ashley Lawrence en todas sus apariciones se casó y originalmente se pensó que había muerto en un accidente automovilístico pero su esposo fue el que murió en su lugar había vuelto a abrir la caja y cuando apareció Pinkhead hizo un trato con él ella le traería cinco almas a cambio de amnistía Pinkhead quedó totalmente intrigado pero aceptó sus términos las cinco almas eran las de su esposo Trevor su compañero de trabajo que conspiraba con él para matar a Christie por su dinero y las tres mujeres con las que Trevor la había estado engañando Christie más adelante se convirtió en una nueva Cenovita con un aspecto similar al de Pinkhead pero en versión femenina el ingeniero es el único de este tipo que se ha mostrado durante la serie Hellraiser aunque no es un Cenovita el ingeniero parece ser más un ser creado para servir dentro del laberinto o el infierno se cree que el ingeniero alguna vez fue humano hace millones de años antes de la época de los Cenovitas lo que hace posible que el ingeniero fuera uno de los primeros en abrir accidentalmente las puertas del infierno es un ser que parece estar construido a partir de algo entre escamas y piel humana tiene ojos felinos de color ámbar resplandeciente una cola de escorpión y varias filas de dientes el ingeniero siempre cuelga boca abajo colgando de sus patas traseras que lo sostienen en las paredes del laberinto mientras viaja las extremidades del ingeniero parecen terminar en apéndices similares a manos en lugar de tener pies por lo que se ha visto de ellos otros ingenieros han demostrado la capacidad de producir tentáculos afilados se desconoce si el ingeniero puede hacer lo mismo el doctor era un cenovita malévolo que sirvió como sirviente voluntario de Leviathan el señor del infierno antes de su transformación el doctor chanart aparecía como un hombre humano normal de unos 40 años como cenovita estaba vestido con las mismas prendas de cuero negro que todos los demás cenovitas y tenía una piel gris alambres de metal envueltos alrededor de su cabeza cortando la carne un tentáculo increíblemente largo se había adherido a su cabeza y parecía llevarlo a todas partes haciéndolo parecer como si estuviera flotando en el suelo este tentáculo también contenía lo que parecía ser un taladro de lobotomía gigante que trituraba y reorganizaba constantemente la materia cerebral de chanart manteniéndolo completamente trastornado el cenovita doctor parecía moverse por levitación pero en realidad estaba siendo llevado a todas partes por un monstruoso tentáculo que se extendía desde las profundidades del laberinto atacaría haciendo brotar tentáculos delgados y negros de sus manos que terminarían en púas o cuchillas y otros implementos para crear dolor podía lanzar esos tentáculos como proyectiles para poder ensartar a sus víctimas Piston Head es un pseudo cenovita que apareció en Hellraiser 3 Hell on Earth en su vida anterior fue JP Monroe asesinó a sus padres para reclamar su fortuna era el dueño de un club nocturno llamado The Boiler Room compra el pilar de las almas y lo coloca en su habitación le cae sangre después de ser mordido por una rata Pinhead se despierta y le ofrece el poder sobre la carne para crear un arte único se lleva a las víctimas de Pinhead a absorber y liberarse del pilar cuando JP intenta ofrecerle a Terry a Pinhead ella toma la delantera y deja inconsciente a JP Pinhead le pide a Terry que le ofrezca a JP con la promesa de que la dejará soñar ella acepta Pinhead le clava a JP dos pistones en la cabeza y lo mata algún tiempo después se convierte en el pseudo cenovita Piston Head se enfrenta a Joey antes de ser enviado al infierno nunca vuelve a aparecer y su destino sigue siendo desconocido pero se puede suponer que Leviathan lo convirtió en un cenovita verdadero después de ingresar al infierno un destino que casi todos los pseudo cenovitas que veremos de Hellraiser 3 tienen en común Dreamer era una pseudo cenovita creada por Pinhead con Humana era la que hemos comentado ya Terry una chica confundida sin hogar que estaba en una relación como amante de JP en cierto sentido The Boiler Room se había convertido en un hogar para Terry y era lo más parecido a una familia que había tenido nunca Terry encontró el pilar de las almas y le dijo a JP que lo comprase él sin duda un fan de todo lo oculto lo adquirió Pinhead la instó a usar a JP para alimentar su sed de sangre y desbloquear el pilar de las almas y así poder liberarlo a cambio de que ella tuviese sueños Terry estuvo de acuerdo y se despertó a tiempo para experimentar completamente el poder del infierno mientras Pinhead era liberado Dreamer tiene su frente estirada sobre su cabeza con ganchos en cadenas sus brazos están muy cortados las partes inferiores tienen la piel completamente desollada también tiene un cigarrillo en la garganta desgarrada que está fumando constantemente como muchos otros cenobitas es calva y por tanto mala gente el atuendo que lleva puesto también es diferente al de la mayoría de los cenobitas ya que todavía está forjado en cuero pero se parece al traje de cuero de Pinhead combinado con el atuendo de una bailarina de barra completo con medias de red Barbie era un pseudo cenobita creado por Pinhead después de la masacre de The Boiler Room este cenobita solo apareció en Hellraiser 3 y su versión adaptada a comic es calvo y por tanto de nuevo mala gente tiene un alambre de púas a lo largo de su rostro que parece cegarlo también tiene algunas piezas de metal en el pecho que se extienden hacia el lado opuesto en su aliento hay fuego que utiliza como arma con la gasolina que siempre lleva a cuestas como humano fue Richard Rick Blonstone un camarero que trabajaba en un club nocturno conocido como The Boiler Room y se llevaba bastante bien con el propietario hasta que una fatídica noche en el que el infierno se desata en la tierra fue asesinado por Pinhead quien envolvió su cabeza en un alambre de púas lleva como unas botellas llenas de gasolina que utiliza como proyectiles similares a los cócteles molotov puede escupir fuego como un lanzallamas lo que le permite encender fácilmente esos molotovs CD es un pseudo-zenovita mudo y ciego que hace ruidos electrónicos cada vez que se mueve Jimmy Harmenstein era el DJ local de Boiler Room propiedad de JP cuando Pinhead llega allí se convirtió cuando sus propios CDs de música le cortaron la piel CD tenía 5 CDs incrustados en su cráneo uno en sus ojos y otro en su boca tenía un dispensador en el estómago que escupía los CDs que usaba como shurikens tenía muchas cadenas envolviendo y perforando dentro y alrededor de su piel junto con su disfraz de cuero venía con una máscara de cuero que probablemente se usaba para mantener sus muchos discos faciales en su lugar fue el segundo pseudo-zenovita en conocer a Joey después de Camera Head estaba persiguiendo a un hombre hasta que le lanzó sus CDs como si fueran un shuriken y lo mató aunque camina lento de alguna manera alcanza a los otros cenovitas y es testigo de como Barbie usa su aliento de fuego contra los policías después se encontró con los tres cenovitas restantes hasta que Joey los envió a todos al infierno después de lo cual jamás se supo a saber nada de ellos Camera Head es un pseudo-zenovita que anteriormente era Doc Fisher solo aparece en Hellraiser 3 donde lo envían de regreso al infierno y nunca se le vuelve a ver la vida anterior de Daniel Fisher era la de un cámara de reportero de noticias junto con su amigo Joey Summerskill que era el reportero después de la masacre en The Boiler Room Joey vio una noticia en la televisión sobre este evento se puso en contacto con Doc y fueron al lugar cuando Joey llega allí se encontró a Doc decapitado Pinhead se enfrentó a Joey y después de una breve charla salió corriendo con la configuración del lamento después de que él trató de quitársela Camera Head puede hacer explotar cualquier cosa que grave la cámara en su cabeza tiene un dispositivo hidráulico que le permite atravesar personas Camera Head fue el tercero en irse al infierno dado que nunca más se le volvió a ver ni se supo de él se desconoce su destino Angelique fue originalmente una princesa del laberinto o el infierno antes de convertirse en Cenovita convocada al reino de los mortales poseía el cadáver de una mujer joven después de una ceremonia de invocación de sacrificio durante los siguientes siglos lucharía para destruir el linaje de Philip Lemarcan cuyo descendiente había encontrado una manera de destruir los poderes que había desatado con la configuración del lamento al sellar el reino de los mortales del infierno al promulgar su plan para la configuración de Elysium cuando se convirtió en Cenovita Angelique conserva su cuerpo humano pero ahora es calva y mala gente tiene el cuero cabelludo pelado hacia atrás está asegurada con alambres y ganchos que exponen su cráneo ella también tiene ganchos a los lados de su cuerpo en el pecho y estómago y usa un vestido de cuero ajustado en lugar de las túnicas Cenovitas estándar además, ella tenía sus propios Cenovitas que vamos a hablar muy brevemente de ellos a continuación Delbergs era una persona codiciosa gorda, vieja, rubicunda y lujuriosa Lest Cargot una persona delgada pellizcada y fría pero eficiente y amoral fue un contador en Auschwitz The Conduit un hombre afeminado que sabe mucho sobre las mujeres y sus gustos y aversiones Corbusier un líder natural tiene ojos crueles y una sonrisa sardónica Liber Printems Let y Lautom cuatro jóvenes oficiales del ejército que dan la vuelta al mundo con la ayuda de otros Cenovitas Los Cenovitas gemelos siameses son Cenovitas diferentes a cualquiera otro que se haya visto antes a excepción de las mascotas Cenovitas que se han fusionado siempre como humanos eran Mark y Michael Bradley hermanos inseparables que iban a ser guardias de seguridad de la nueva exhibición de la configuración del lamento creada por un descendiente del mismo Lemarcan John Merkant La noche antes de abrir se encontraron con Pinhead teniendo una conversación extraña y privada con Angelic Pinhead les pilló y unió sus cuerpos para siempre porque él se dio cuenta de que siempre habían tenido miedo de separarse el uno del otro Estos gemelos siameses estaban retorcidos en la cara en direcciones opuestas lo que les daba una cierta cualidad entre feliz y triste muy parecida a las máscaras relacionadas con el drama que representa la comedia y la tragedia los bordes exteriores de sus bocas también se han abierto con ganchos ambos Cenovitas carecen de brazos internos ya que fueron aplastados en el proceso de fusión llevan un traje encuadernado en cuero con un corte en forma de diamante juntos acompañaron a Pinhead en numerosos viajes y murieron junto a él en el año 2127 La bestia Chatterer es una mascota Cenovita que tomó la forma de un saguoso monstruoso hecho de carne humana a imagen y semejanza de Chatterer fue el primero de varios imitadores de Chatterer y apareció en Hellraiser Bloodline fue creado para ser la mascota del Cenovita de Pinhead estaba hecho completamente de la carne de humanos torturados a la imagen de Chatterer acecha a la esposa de John Merkant desaparece en la configuración de Elysium un gran satélite espacial que estaba cerrado por lo tanto cerrando la puerta de entrada al infierno la configuración de Elysium fue destruida cuando John Merkant hizo que se autodestruyera las Wiertings son las hermanas de Leviathan del placer atormentado dos gemelas humanas que se convirtieron en Cenovitas después de tropezar con el laberinto o infierno tienen delgados cables de metal que juegan un papel importante en la apariencia de ellas visten un atuendo Cenovita particularmente revelador con el estómago abierto con alambres son completamente calvas y por tanto mala gente tienen alambres para el cabello que salen de la parte superior de sus cabezas y sus ojos están sujetos por alambres donde está la línea del cabello y se une con los alambres de la cabeza sus lenguas son largas, negras y serpentinas solían complacer y torturar a sus víctimas muy probablemente a través de la estimulación oral como la felación, el conilingus y el anilingus sus barbillas están unidas al cuello de su sostén por medio de alambres tienen un símbolo en el costado de la cabeza que ha sido tallado en su carne una gemela parece ser una hoz con dos puntos uno detrás del mango y otro en el centro de la hoz mientras que la otra tiene una hoz más grande pero con una línea que la atraviesa y se une al final actualmente pasan su existencia interminable compartiendo los placeres sadomasoquistas del infierno Torso es uno de los muchos Cenobitas modelados a partir del Cenobita Chatterer original es uno de los antiguos humanos más brutalmente alterados en la orden Cenobita ya que los Cenobitas trabajan para lograr el dolor y el sufrimiento perpetuos fue creado por Chatterer quien hizo a Torso a su propia imagen después de la aparente desaparición de Chatterer Torso buscó a su maestro en los pasillos del laberinto o infierno se unió a la corte de Pinhead junto a las Wire Twins juntos, torturaron a un alma específica llamada Joseph Thorne que había quedado atrapada en el limbo entre la tierra y el infierno ninguno de los rasgos faciales se puede ver y parte de su boca que ha sido estirada por cadenas en forma de gancho y pequeños ojos entrecerrados aunque está cubierto en su mayor parte su rostro parece estar torcido y mutilado para parecerse a las cicatrices de las quemaduras de Chatterer como sugiere su nombre le falta toda la parte inferior del cuerpo una sección de su columna vertebral desnuda sobresale de donde se extrajo la parte inferior de su cuerpo también tiene la piel blanca pálida cubierta con una masa de cortes mutiladores Stitch fue un miembro más Stitch fue una miembro más de la corte de Pinhead apareciendo en Hellraiser Hellseeker y Hellraiser Dealer Stitch realmente nunca destacó por sus apariencias ya que siempre permaneció distante y en las sombras la mayor parte del tiempo como humana en el siglo XVII Gabriel era la hija de un cura fanático religioso que la obligaba y sometía a la religión en todo momento y no la dejaba ser libre en un momento de furia Gabriel tomó la biblia del cura y la lanzó al fuego y por enfado el cura la acusó de brujería antes de su ejecución Gabriel encontró una caja puzzle y al resolverla entró a Oblivion y Pinhead la transformó en una cenobita Stitch tiene la piel blanca pálida su cara ha sido quemada y levantada de su cráneo y grapada nuevamente al ser estirada en sentido contrario los ojos y la boca de Stitch también están cosidos lo que hace que ella sea ciega, sorda y muda aunque aparentemente Stitch todavía puede orientarse que es un rasgo compartido entre muchos cenobitas el cinturón de Stitch en el que guarda cuchillos ensangrentados está hecho de sus propios intestinos Stitch también usa el característico traje encuadernado en cuero de los cenobitas aunque un poco más revelador de lo habitual Resurgeon o el cenobita cirujano como humano fue el diácono Brynian un cirujano experto a medida que su reputación creció también lo hizo su fama pero cuando sin darse cuenta mató a su esposa durante un procedimiento quirúrgico lo perdió absolutamente todo incluida la cordura después de la muerte de su esposa lo único que quería era desaparecer y olvidarse de todo su respuesta llegó en forma de una pequeña caja de madera grabada en latón cuando resolvió la configuración del lamento Pinget apareció ante él ofreciéndole todos los medios necesarios para poder olvidar cosa que aceptó sin dudar tiene una gran variedad de abrazaderas y cierres metálicos en la cabeza y su cara sus ojos están permanentemente cerrados lo que lo convierte en uno de los muchos cenobitas ciegos Bound es una cenobita hembra que apareció en Hellraiser Hellseeker curiosamente después de Hellseeker Bound fue reemplazada por su contraparte masculina Bound 2 en Hellraiser Deader y Hellraiser Hellworld convirtiéndola en una cenobita con uno de los papeles más secundarios de toda la saga Hellraiser se rumorea que cuando era humana estuvo casada con un maníaco homicida es una cenobita con dos correas de cuero que le cubren los ojos y la boca su cabeza está envuelta en alambres de metal y tiene un anillo de clavos en la parte superior de la cabeza similar a una corona Shatterer 3 se hizo la imagen y semejanza de Shatterer en Hellraiser Hellseeker y Hellraiser Deader era un personaje secundario en Hellraiser Hellworld aparecía de forma más destacada al igual que el original tiene la boca abierta por muchos ganchos que se envuelven alrededor de su cabeza su rostro también está quemado pero no demasiado por lo que está modelado como una cruz de Shatterer y Shatterer 2 lleva un traje de cuero negro muy similar al de Pinkhead Little Sister es una cenobita que tuvo un papel menor en la película Hellraiser Deader apareciendo solamente dos veces en toda la peli es miembro de la corte de Pinkhead y solo aparece en esta película no se sabe mucho sobre ella como humana era hermosa, inteligente y tenía todo lo que siempre quiso tener estaba muy mimada aunque le faltaba algo en su vida así que empezó una búsqueda frenética para encontrar su obsesión y encontró la configuración del lamento supo que eso era lo que ella necesitaba ahora el vacío se había llenado tiene 10 cables que le bajan por la cara 5 a la izquierda y 5 a la derecha cortando su carne después cortan la parte superior de sus párpados y salen a través de los demás dejándola ciega esos 10 cables también se unen a una barra de metal que atraviesa donde debería estar su nariz ella tiene muchas formas de media luna cortadas en su cabeza tampoco tiene nariz ni orejas que puedan ser visibles Bone 2 fue introducido en Hellraiser Deader y es la contraparte masculina del Cenobita Bone original al igual que el Bone femenino Bone 2 presenta dos correas de cuero que se clavan en su cara y su cuello lo ciegan y lo asfixian mientras que los cables de metal se envuelven alrededor de su cabeza la vida de Bone 2 antes de convertirse en Cenobita es completamente desconocida Spike es un Cenobita que iba a aparecer originalmente en Hellraiser Deader pero el director de la película lo eliminó después de que se filmaran sus escenas Spike también fue uno de los muchos Cenobitas que habían sido considerados para Hellraiser Hellwar siendo otros Raven, Ring y The Siam's Twins pero nuevamente Spike no apareció sin embargo, las escenas de Spike aparecen en la lista de características especiales de Hellraiser Deader como humano fue un hombre cruel y sádico la gente lo conocía como un trabajador ferroviario común, un hombre respetable pero en el fondo, lo que Spike hacía era violar y empalar a niñas pequeñas con clavos de ferrocarril Spike un día se apoderó de la configuración del lamento que pudo resolver lo que lo llevó a reunirse con Pinhead quien lo envió al infierno de inmediato para que le rehicieran completamente tiene una púa dorada grande y dentada que sobresale por un agujero de su cabeza la piel, donde una vez estuvo su cara, ha sido cortada y tirada hacia atrás con pequeñas ruedas de metal que dejan abierto el agujero de su cabeza Spike también tiene un casco de metal alojado en su cráneo que tiene una pequeña franja visible en la parte superior de su cabeza lo que muestra que también tiene un cráneo roto Spike también usa un traje de cuero que cubre todo su cuerpo excepto la cabeza y parece muy similar al diseño de Pinhead En Hellraiser Hellworld, además de Pinhead, como en las demás películas tenemos a Chatterer 3 y Bone 2 como ya hemos hablado antes de ellos y no hay ningún Cenobita nuevo vamos a pasar a lo que vemos en la siguiente entrega Revelations El cuarto Chatterer es un Cenobita que sirve a Pinhead y es el segundo personaje en recibir la designación oficial de Cenobita femenino solo aparece en Revelations es la cuarta variación del Chatterer original después del Chatterer 2, 3 y Torso esto se debe al favoritismo de Leviathan con ese personaje la apariencia general de Chatterer 4 parece más similar al Chatterer 3 ya que su estructura facial es casi idéntica mientras que su aparente cabello, hecho de cables, sería un diseño reciclado de los Wire Twins en el costado de la cabeza parece haber varios tatuajes aunque se desconoce el significado que esos puedan tener ella usa un traje de cuero aparentemente infundido con metal en algunas áreas y está cosido de manera descuidada ayudó a Pinhead y su aprendiz, el pseudo Pinhead, a recuperar a Nico Bradley quien había escapado del infierno usando los mismos medios que Frank Cotton fue vista por última vez con sus compañeros Cenobitas llevándose a Sara Craven al infierno su destino después de esto sigue siendo desconocido el Cenobita conocido como pseudo Pinhead es un devoto aprendiz de Pinhead creado a partir de Steven Craven después de que su amigo, Nico Bradley, lo traicionara y lo desollara vivo aparece como una forma más primitiva de Pinhead pero con su piel sujetada por clavos fue una vez, como hemos dicho, Steven Craven quien, después de abrir la configuración del Lamento en México fue torturado y después convertido en un Cenobita para ayudar a capturar a su ex amigo Nico Bradley quien escapó del infierno por los mismos medios que escapó Frank Cotton es el único Cenobita que veremos en esta entrega es el último de los Cenobitas conocidos hasta Judgment lo siguiente que vamos a ver ahora son los miembros de la Inquisición Estigia En Hellraiser Judgment nos presentaron a los miembros de la Inquisición Estigia que acompañaban a Pinhead vamos a hablar de ellos el Auditor es un contador de cuello azul en el infierno cuyo departamento se encarga de interceptar y procesar las almas de los pecadores su papel es tomar nota de los pecados y transgresiones terrenales de una persona antes de pasarlos al asesor el Auditor y su departamento no son Cenobitas ya que están separados de la corte de Pinhead y la orden de la corte de Pinhead su departamento es conocido como la Inquisición Estigia mientras el departamento de Auditoría procesa los pecadores los Cenobitas ofrecen placeres sadomasoquistas a quienes resuelven la configuración del lamento el asesor es un miembro glotón que evalúa los pecados comiendo las páginas mecanografiadas por el Auditor y las vomita en una palangana que las envía al jurado sazona las páginas con lágrimas de niños los pecados de Sin Carton fueron tan viles que hicieron que el asesor se ahogara el jurado es un trío de atractivas mujeres desnudas que no tienen rostro transmiten el veredicto de los humanos al tocar las páginas vomitadas las limpiadoras son un grupo de mujeres envejecidas desnudas encargadas de limpiar a sus víctimas gustándolas otro cirujano o surgión podemos ver en Hellraiser Judgment es un demonio trabajador del infierno y miembro del departamento del Auditor conocido como la Inquisición Estigia una organización que como hemos dicho está separada de los Cenobitas en la tierra el Auditor y sus compañeros miembros de la Inquisición Estigia atraen a sus víctimas o candidatos a casas que están conectadas con el infierno evaluando sus pecados y deseos para decidir su destino de vez en cuando se considera que sus víctimas son más adecuadas para unirse a los Cenobitas cuando esto ocurre se lleva al pecador se lo limpia y se lo lleva ante el cirujano aquí el cirujano diabólico extrae hábilmente la piel del condenado The Butcher o el carnicero es un trabajador en el infierno y miembro de la facción del Auditor conocida como la Inquisición Estigia al igual que el resto de su departamento el carnicero no se considera un Cenobita ya que no sirve a la orden de la corte a la que sirven Pinhead y sus seguidores este tipo es enorme y gigantesco lleva una máscara como si fuera un bebé y una especie de delantal que a veces recuerda a Leatherface su cometido es quitar la carne de los huesos que ya han sido juzgados se puede ver como el carnicero corta la carne de la espalda de Carl Walkins con una guadaña precisamente sus armas preferidas son esta gran guadaña y los cuchillos de carnicero Depressed con una apariencia muy similar a Pinhead es líder de los Cenobitas al igual que todos los Cenobitas de esta entrega no se sabe nada sobre su pasado su rostro y piel son pálidos su cara está llena de alfileres tal como pasó con Pinhead o Christy Cotton cuando se convirtió en Cenobita en este caso es un Cenobita que no tiene sexo tiene voz masculina y femenina también como los Cenobitas que veremos en esta entrega no usa apenas ropa sino que su piel es la que forma esa especie de ropaje eso sí, en su caso sí parece llevar una especie de falda de túnica pinchada por alfileres tu cuello es su carne expuesta y un medallón de ojo de cerradura en la garganta The Chatterer es uno de los míticos Cenobitas que regresan en esta película Chatterer sigue teniendo la boca expuesta, su tono de piel es más gris tiene casi todo el cuerpo sin piel y expuesto y siempre chasquea los dientes sin parar es alto y delgado, tiene el pene al descubierto y muere cuando es pinchado por el cubo de configuraciones ya que se convierte en un sacrificio de la protagonista y The Priest está obligada a asesinarle uno de los grandes diseños de esta entrega The Whipper es un Cenobita que tiene la piel mucho más oscura que el resto tiene media boca expuesta así como partes de su cuerpo que están pinchadas con metales al igual que partes de su cabeza su brazo es capaz de abrirse dotándole de cuatro manos The Asphix es un Cenobita que casi todo su cuerpo está expuesto tiene la cara tapada por su propia carne se puede ver como esa carne está con alfileres en su cara y es estirada hasta la espalda además tiene los brazos cogidos por cuerdas y por alambres su piel es más de color rosado y parece ser más impulsivo que los demás Cenobitas más similar a Chatterer su cara se destapa cuando intenta atacar a nuestros protagonistas The Gasp parece ser la mano derecha de The Priest su diseño parece ser una fusión entre otros Cenobitas que ya conocemos en concreto Deep Throat y Angelic tiene alfileres que se le clavan en los pómulos y la nariz su garganta está totalmente abierta como ocurría con Deep Throat pero en este caso se muestra mucho más de ella está además enganchada a dos metales que hacen que su cabeza esté totalmente recubierta por carne y ha sido abierta desde su cráneo igual que Angelic sus costillas, hombros, brazos, pechos y vagina están también abiertos sin piel y con varios cortes el resto de la piel que tiene es blanca The Mask es un Cenobita con la piel totalmente blanca apenas aparece en breves ocasiones su cara como indica su nombre parece similar a una máscara tiene su cuerpo cortado y en según que partes como los brazos está abierto en los lados The Mother es un Cenobita que hace una brevísima aparición en esta película tiene casi todo su cuerpo en carne viva salvo su cara y su cabeza que están intactos y con un tono de piel muy blanco la particularidad de este Cenobita es que aparentemente está embarazada lo cual la hace bastante perturbadora la tripa está sin piel y puede verse grabado en el vientre un cuadrado que podría simular la configuración del lamento parece bastante protectora como una madre pues en su aparición está agarrando el vientre y el último de los Cenobitas presentados en la película Hellraiser 2022 es uno del que apenas conocemos nada solo sabemos que es Void en su forma Cenobita al final de esta película al rechazar el regalo de Priest y los demás Cenobitas Priest le eleva a un nuevo regalo le convierte en Cenobita crucificándole en una especie de cruz que parece estar en un cielo extraño no se sabe nada sobre este Cenobita salvo que su piel empieza a desengancharse de su cuerpo su boca está totalmente abierta por las comisuras es calvo y pálido vamos a hablar de algo que no está confirmado pero que podría ser interesante y que quisiera vuestra opinión ¿es Candyman un Cenobita? ambas historias en las que se basan Hellraiser y Candyman son de Clive Barker cada personaje solo causa caos cuando es convocado y para colmo todo lo que conocen después de su muerte es el dolor y el placer si bien Candyman tiene similitudes con los Cenobitas probablemente sería más como si Candyman fuera un agente en otra sección del infierno en según que películas los Cenobitas sabios son en su mayoría personas que fueron al infierno voluntariamente o que fueron proyectos artesanales de Pinhead Candyman aquí tiene una muerte un poco más comprensiva pero Leviathan podría haberle ofrecido el trabajo con su entrada basada en la creencia en cuanto a la historia Candyman generalmente sigue siendo una cosa que es convocada al mundo por la creencia y en The Hellbound Heart Christie se pregunta si hay otros portales al infierno por lo que creo que tampoco es una idea muy descabellada ¿Qué pensáis vosotros? Ya hasta que llegamos hoy este ha sido el vídeo en el que hablo de los Cenobitas que nos encontramos en las películas ya sabéis que ya he dicho antes estoy preparando un vídeo para hablar de los Cenobitas de los cómics así que si este vídeo os interesase también podéis dejarlo en comentarios y si me ha dejado algún Cenobita lo mismo, me lo podéis comentar y opinar sobre este vídeo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete dale a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!